¿Cómo quitar o remover un patrón olvidado en cualquier teléfono Android? Bueno, puede ser un patrón olvidado, un PIN, una contraseña, lo que sea que esté bloqueando esa pantalla de ese teléfono y que lo hayas olvidado, te voy a decir cómo quitar eso sin morir en el intento. Lo voy a estar haciendo en un teléfono Samsung, pero esto lo pueden hacer en cualquier otra marca de teléfono, ya sea un teléfono de Xiaomi, un ZT, un LG, un Motorola, cualquier marca. Enciendo el teléfono Android, dale para allá. Y esto es para todo aquel que le sale o no este menú de reseteo. El paso número uno es apagar el teléfono. Vas a presionar botón de encendido y volumen hacia abajo al mismo tiempo hasta que tu teléfono se apague. Luego de eso, vamos a hacer la combinación para que te salga el menú de reseteo en pantalla. Si en tu teléfono no te sale, tranquilo, que te voy a dar un truco para que te salga sí o sí. Bueno, vamos arriba, mi gente. Presionamos botón de encendido y volumen hacia abajo hasta apagar el teléfono. Déjenlo presionado. Aunque vean ustedes la opción en pantalla de apagar el teléfono, mantengan presionados los botones porque el teléfono tiene que apagarse así. Cuando el teléfono esté completamente apagado, ahora vas a presionar botón de encendido y volumen hacia arriba, los dos al mismo tiempo, hasta ver el logo de tu teléfono, ya sea un Samsung, un Motorola, un ZT, etc. Ahora mismo les digo cuándo tienen que soltar solamente el botón de encendido. Cuando vean el logo, solo suelten el botón de encendido y mantengan presionado volumen hacia arriba. Ahí van a ver el menú de reseteo. Ese es el menú que estamos buscando para uno formatear el teléfono de fábrica y borrarle cualquier contraseña que tiene ahora mismo el teléfono. Antes de seguir con esto, yo le voy a decir ahora mismo a esa persona que no pudieron ver ese menú. Le voy a decir qué van a hacer para que aparezca. Ya que esto pasa muchísimo en algunos teléfonos, nunca sale ese menú. Vón así, sigan presionando botón de encendido y volumen hacia arriba, volumen hacia abajo. Hay muchos teléfonos que no le sale ese menú. A todo el que le sale el menú, déjenlo ahí hasta que yo le diga qué van a hacer. Si en tu caso el menú no apareció, vas a hacer lo siguiente. Presiona botón de encendido y volumen hacia abajo hasta que el teléfono se apague. Cuando el teléfono se apague, agarra un cable, conéctalo a cualquier computador y luego lo conecta a tu teléfono. No abra ningún programa, simplemente conéctalo a través de eso y ahora vas a presionar botón de encendido y volumen hacia arriba. Solamente conéctalo a cualquier computadora. Cuando veas el logo, suelta el botón de encendido, mantén presionado a volumen hacia arriba. Hasta que veas el menú. Esto sinceramente funciona al 100%. Es un truco para esa persona que no pueden tener acceso aquí a este menú de reseteo. Conecten su teléfono a una computadora y ustedes verán que le va a salir. Antes de seguir con este proceso, quiero que todo el mundo esté claro. Miren, cuando ustedes deciden resetear un teléfono, se les va a borrar absolutamente todo. Pero lo más importante es saber el correo de Google y la contraseña que tienen en ese teléfono. Porque si ustedes logran restablecer el teléfono, que sí va a pasar, por supuesto. Si no se saben el correo y la contraseña que tienen en ese teléfono, obviamente va a quedar bloqueado por Google y creo que la cosa ahí se va a empeorar. Si te sabe eso, entonces vamos al siguiente paso. Presionando volumen hacia abajo y volumen hacia arriba, puedes navegar en este menú completamente. Aquí vas a ir a la opción que se llama Wide Data Factory Reset. Viene siendo esa que ven ahí. Presionen volumen hacia abajo hasta llegar a ese menú. Una vez lleguen ahí, entonces van a presionar una sola vez el botón de encendido. Aquí van a presionar volumen hacia abajo. Restablecer configuración de fábrica. Una vez aquí entonces seleccionen el botón de encendido. Lo presionan una vez. Yo no lo voy a hacer porque yo no quiero restablecer este teléfono. Una vez entonces seleccionen restablecer configuración de fábrica. Presionan el botón de encendido. Tu teléfono se va a apagar. Van a ver ahí un proceso en pantalla. Eso es que está borrando todo lo que tiene el teléfono. Tu teléfono quedaría en su estado de fábrica. Quiere decir que no va a tener aplicación, no va a tener foto, no va a tener contacto, no va a tener nada. Lo único que ustedes van a recuperar es todo lo que tienen en su cuenta de Google. Que por supuesto tienen que sabérsela. Una vez ustedes estén configurando su teléfono, van a ver que le va a pedir la contraseña y el correo cuando ingresen eso. Ahí le va a pasar todas sus fotos, contactos, entre otras cosas que fueron sincronizadas en tu cuenta de Google.